¿Qué pasa con Flickering? Voy a ser medio torcidos, he tenido bastantes consultas al respecto, ¿vale? Por ahí alguno comentáis que tenéis. Bien, el tema del Flickering, yo creo que esto se ve mejor si ejecuto Retro Virtual Machine, ¿vale? Vamos a poner Retro Virtual Machine con el juego y vamos a ver si os lo enseño visualmente. ¿Vale? Pauso. Y aquí si pongo esto para que me muestre el raster y esto que estáis viendo en gris es la imagen anterior, ¿vale? Y yo a partir de ahora lo que voy a ir haciendo es que voy a ir ejecutando, si esto me deja, ¿vale? Ahora voy a ir ejecutando línea a línea, ¿vale? Esto va muy lento porque todavía, ¿veis que arriba empieza a dibujar líneas? Vale, eso es el raster que se va moviendo. Cada una de estas líneas, ¿vale? Tarda un tiempo en dibujarse. No se dibuja inmediato, se va dibujando de izquierda a derecha, ¿vale? Pero todo eso ocurre en paralelo con nuestra ejecución. El monitor va en paralelo con la CPU. De modo que nosotros estamos modificando a la vez, si yo saco una segunda pantalla y aquí le digo que me muestre el CRTC y le digo que quiero, ¿dónde está aquí? El custom, ¿vale? Voy a hacer que muestre el buffer donde yo estoy dibujando, que creo que va a ser este. No estoy muy seguro. Vale. Si os fijáis, veréis en la derecha que el sprite está medio borrado. ¿Lo habéis visto? Y ahora se borra más. ¿Lo veis? Eso es porque yo en esta zona de memoria estoy dibujando ahora mismo, ¿vale? Lo que estoy haciendo es que en mi código yo redibujo todo lo que es el tilemap y entonces cuando he dibujado esta zona se ha borrado el sprite y fijaos que el raster está pasando por aquí mientras yo estoy modificando esto, ¿vale? Tal cual. Entonces, ¿qué ocurre? Algunos cuando estáis haciendo esto no tenéis en cuenta el tiempo que tarda el raster en llegar a un sitio y el tiempo que tardáis vosotros en dibujar, que dibujar es lo más lento de todo. Fijaos que yo voy a seguir y veréis que en cuanto se redibuje la fila de abajo va a desaparecer, terminará de desaparecer mi sprite, ¿vale? Y eso no se va a ver en pantalla por una razón muy sencilla y es porque uso doble buffer. Pero si no usase doble buffer el raster habría dibujado en memoria de vídeo antes de que yo borrase aquí y lo que yo quería borrar él en realidad lo habría pintado. Porque yo no habría cambiado la memoria antes de que el raster la lea y dibuje. Yo tengo que cambiar la memoria antes de que el raster llegue, la lea y dibuje. Porque si no, el cambio que yo pongo en memoria no se ve en ese momento y con suerte se vea el siguiente fotograma si no lo he vuelto a cambiar yo mismo antes. ¿Vale? Como veis ahora yo si sigo en cuanto aquí termine de dibujar lo siguiente que haré es dibujar el sprite. Lo vais a ver. Veis que lo que tardo en dibujar, ¿vale? Porque estoy todavía dibujando el mapa. Fijaos que ahora es cuando estoy empezando a dibujar el sprite. Si yo no usase doble buffer, ¿vale? Si yo no utilizase doble buffer porque esto lo estoy pintando fuera del buffer de pantalla, aquí no se habría visto al personaje como se ve. Aquí se habría visto el fondo. Porque eso es lo que había cuando el raster ha pasado. El raster ha pasado, ha leído la memoria y ha dibujado lo que había en memoria. Por eso uso doble buffer en este caso porque estoy dibujando en otro sitio y ya cuando termine yo entero de dibujar, lo que haré simplemente es cambiar el puntero para que la siguiente vez que el raster pase lea entero todo lo que he dibujado. Veis que ahora ya está aquí empezando una nueva pantalla y ahora en este momento exacto en el que estáis viendo en la izquierda que está gris, eso es vSync. Es decir, cuando se activa vSync es justo cuando ha terminado de dibujar el raster una pantalla. Yo como veis en ese momento estoy dibujando todavía en mi doble buffer otra cosa distinta, ¿vale? Pero ahora es cuando se ha activado vSync. Si yo no quiero parpadeos, yo tengo dos opciones. Una es lo que estoy haciendo en este juego que es dibujarlo todo fuera de la pantalla para que cuando ya esté dibujado hago el cambio y entonces el raster ya lo lee todo de mi pantalla. O bien la otra opción que tengo es cuando detecto vSync, que es ahora, ahora he detectado vSync, ¿qué tengo que hacer en este momento? Lo que tengo que hacer es básicamente dibujarlo todo a toda velocidad antes de que el raster llegue a leer lo que yo estoy cambiando. Eso es lo que tengo que hacer para evitar el flickering. ser muy rápido dibujando para que cuando el raster llegue yo ya haya cambiado esa memoria. ¿Cómo se consigue esto? Primero, esperando a vSync, como veis. Segundo, otra opción que tenéis. Claro, si pensáis, yo voy a avanzar rápido de 8 en 8, ¿vale? Otra opción es en vez de esperar a vSync, ¿por qué no empiezo yo a dibujar cuando el raster está aquí? Yo podría empezar a dibujar cuando el raster está aquí. Lo único que necesito es detectar cuando está aquí el raster. ¿Cómo puedo hacer eso? Con las interrupciones. Sabéis que se producen 6 interrupciones por ciclo. Si yo lo que tengo, por ejemplo, es que cada vez que se produce una interrupción tengo un contador que va contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y eso lo tengo en memoria, yo puedo saber cuál es la interrupción que se ha producido ahora. Entonces puedo decir, me hago un bucle que diga hasta que el contador esté a 5, que es la interrupción 5 antes de vSync, y entonces a partir de esa interrupción empiezo a dibujar, y entonces tengo más tiempo, porque si os fijáis, yo me esperaba vSync aquí para empezar a dibujar, porque sé que vSync está al final de la pantalla, pero como todo esto es borde, a mí me da igual. Yo puedo empezar a dibujar aquí. Si me espero a la interrupción 5, y a partir de ahí dibujo, tengo de todo este tiempo de aquí, más todo este tiempo de aquí, que es lo que el raster va a tardar en llegar a donde yo estoy cambiando. Tengo más tiempo para dibujar si hago esto. Esto, además, puede no ser suficiente. Entonces, si necesitáis más, lo que tenéis que hacer es quitar del render todo aquello que no sea render. Me explico. Nada más llegue el momento de empezar a dibujar, como podría ser aquí ahora, yo ahora podría empezar a dibujar en este preciso instante, y empezar a modificar memoria. Pero lo que no puedo hacer ahí es empezar a hacer cálculos como a ver en qué tile está mi personaje, a ver cuánta distancia hay de un tile a otro sitio, a ver si ha colisionado con no sé qué, porque estoy perdiendo el tiempo. Todo eso tendría que haberlo hecho durante esta zona de aquí, en la que se está viendo cosas en pantalla. Y dejármelo todo ya calculado, para que cuando llegue a este punto, lo único que tenga que hacer es borrar, dibujar, borrar, dibujar, borrar, dibujar, borrar, dibujar. Nada más. Sin tener que hacer ningún otro cálculo, ninguna otra cosa. Porque así voy directo al grano, y minimizo el tiempo que tardo en dibujar. Si soy muy rápido dibujando, puedo no necesitar doble buffer, también depende del juego. Porque según qué juego, si los sprites son muy grandes, si hay muchos sprites, si se mueven mucho, si usan máscara, si hay que borrar muchos fondos, todo eso cuenta a la hora del tiempo que necesitáis para redibujar. Todo eso tenéis que tenerlo en cuenta para decidir si necesitáis doble buffer, para evitar el flickering o el tiering, o si os da tiempo a dibujar. ¿Vale? Y por eso están las estrategias de dibujado con fondo plano, las que se utiliza dibujado con el reborde y todas estas cosas, porque así se ahorra tiempo en dibujar, y cuanto más tiempo ahorras en dibujar, más puedes dibujar sin usar doble buffer. ¿Vale? Dudas, preguntas, alguna cuestión respecto a esto que no se haya entendido. Es importante, ¿vale? Porque he visto muchos códigos en los cuales estáis esperando a Vsync y después de Vsync empezáis con el physics, el render, no, el physics, el collision y el render al final. Es tontería. O sea, si yo espero a Vsync es para que en ese momento empiece a dibujar, porque es cuando tengo tiempo para dibujar sin que me pille. ¿De acuerdo? No entiendo por qué hay que esperar hasta 5 y no hacerlo hasta cuando solo es 0. ¿Vale? Cuando he dicho 5, me refiero a según desde donde tú cuentes. Si para mí la interrupción 0 es esta de aquí abajo, que es la que se produce en Vsync, la interrupción 1 estaría aquí arriba, la 2 aquí, la 3 aquí, la 4 aquí, la 5 aquí, porque son 6 interrupciones por cada fotograma. Pero también depende de desde cuál cuentes tú. Porque si cuentas desde esta, la 5 sería esta de aquí abajo y esta sería la 4. ¿Vale? Solo son 6 interrupciones. La que se produce a esta altura es a la que hay que esperar. ¿Vale? La puedes llamar 5, la puedes llamar 4, al final son 6. Tú cuentas, das la vuelta, si empiezas a contar en esta, esa es la 4. Si empiezas a contar en esta, esta es la 5. Y la cosa es no la interrupción 5, sino que yo lo que quiero es que el raster esté a esta altura. Y eso es, hay una interrupción que se produce ahí, más o menos. ¿Vale? Entonces yo me espero a esa interrupción porque sé que en esa interrupción el raster está ahí. Y entonces ya sé que puedo empezar a dibujar sabiendo que el raster está aquí. Tengo un cierto tiempo como unos, qué puedo tener hasta que llegue aquí. Pues para dibujar puedo tener 12 o 13.000 microsegundos. Entonces si sé que tengo 12 o 13.000 microsegundos para hacer todo mi dibujado, pues ya puedo empezar a hacer el dibujado.